el día de ayer se votó el tema de el poder judicial, el borrón de los fideicomisos, el borrón de quince millones y que finalmente se le arrebaten de las manos a piña para entregarse pues ya a la tesorería de la federación para que estas mismas incluso adelantado el presidente López Obrador puedan ser usadas como becas para más de dos millones de alumnos. El día de ayer se concretó la votación y hay que decir algo también. Cuando cuando hacen las cosas mal, aquí nos quejamos, pero cuando hacen las cosas bien, también hay que mencionarlo. Los diputados hebrardistas votaron a favor de la extinción del fideicomiso. Curiosamente, ¿no? Se alinearon. Los hebrardistas se unieron, todos los morenistas, el PT y el PBM para dejar, pues sí, quitarle literal hasta los anteojos a Norma Piña. Vamos a millones de trabajadores, que sobreviven con su pensión, que si no fuera por la pensión a los adultos mayores, sus pensiones serían de 3 mil y 4 mil pesos. Mientras que la de ministros, jueces y magistrados anda por arriba de los 160 mil pesos cada mes. Esto es lo que estamos acabando. Para que lleven a sus familias, que vayan al Senado de la República el día martes, porque si no los van a correr. Esa es la instrucción que les están dando desde la Judicatura Federal, presionándolos con lo más aberrante que puede existir, condicionar el derecho al trabajo que tienen todos los funcionarios operativos de base de confianza del Poder Judicial. Eso es algo supremamente delicado, ¿no? Lo que acusa aquí Nacho Mier, que Norma Piña estaría literal obligando a los empleados del Poder Judicial a que vayan y se estén manifestando y se planten contra el presidente López Obrador con el riesgo de que pierdan su trabajo. Así quedó la votación, vamos a ver. Cierrece el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 259 votos en pro, 205 en contra y una abstención. Aprobado en lo general por 259 votos. Pues ahí está, en lo general aprobado por 259 votos. Se guardaron también, quedó, quedaron reservas en las que se podrían discutir. Yo creo que sobre todo en el tema de, pues, qué hacer, ¿no? Con este, con estos 15 mil millones. El presidente López Obrador ya habló el día de hoy sobre qué es lo que se podría hacer con este dinero y reiteró que vayan a, bueno, que este dinero se pueda enfocar sobre todo al tema de becas. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy sobre la extinción de los fideicomisos. ¿Son capaces de mentir, de decir, es que se afecta a los trabajadores? No, a ningún trabajador se le afecta, a ninguno, a ningún trabajador del Poder Judicial. En cambio, con esos 15 mil millones, ¿saben a cuántos niños pobres se les pueden otorgar becas todo un año a más de dos millones de niños pobres de primaria? Eso es lo que sería lo más justo, porque tampoco se van a quedar pobres. Los ministros van a seguir ganando, ya no 700, es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen, es como un guardado. Es para el regodeo en el dinero. Si no se quiere que se amplíen las becas a dos millones más de niños para todo el año, que se entreguen 400 millones, son 15 mil, a cada estado de los 32 y que se consulta a la gente en qué utilizar los 400 millones y se entregue a los estados. Hay tantas necesidades, ya se ha venido explicando, pero les voy a poner un ejemplo. Y es que el presidente exhibió las portadas de los medios nacionales donde, pues tal cual, se dice mentiras en los medios de circulación nacional. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente también. ¿Por qué no he visto un progre buena hondita del director del Reforma? De esos engaña bobos. Miren, miren las ocho. ¿Qué diferencia hay entre Junco y Samarripa? ¿Hay alguna diferencia? Nada. Dan golpe a corte. Este, adentro, a ver el Universal. Pero no está de ocho. No, pero no, no, está más, o sea, es más equilibrado. A ver, Milenio. Milenio. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Déjalo ahí, que está romántico. Pero ahí está lo de los fieles. A ver, Excélsio. Ah. ¿Sabes dónde no va a estar? En el financiero. A ver. No está. No está. No está. Este es un periódico independiente. No, no está. Ah, sí, aquí está. Está bien, ¿verdad? A ver, ¿cuál otro vemos? El economista. El economista. No hay. Nada. Nada. Sí, pero no, no están destacados. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. En la que se manejan todos con este nado sincronizado. Que hasta causan gracia, ¿no? Ya ves uno. Y un video que vi una vez a través de YouTube aquí. Sobre el manejo de medios de comunicación. Creo que lo subió Dross. Y era como literal. Era un texto. Que yo creo que les mandaban desde el gobierno federal. Y era algo que tenían que decir. Textual. Así. En teleprompter, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces lo que hacían era en la edición del video. Ponían a todas las televisoras diciendo lo mismo al mismo tiempo. Bueno, aquí no ha sido todavía tan burdo. Pero para allá vamos, ¿eh? Porque ya son los medios de comunicación todos con las portadas diciendo unos golpe a la corte, unos cimbran a la corte, tumban. O sea, es lo mismo. Solamente le cambian dos o tres palabras para maquillar la narrativa que es la que quieren vender. Mientras, ¿qué está pasando? Bueno, lanzan este documento de parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El cual, no lo vamos a leer todo, pero ya lo resumo porque ya lo leí. ¿Qué es lo que dice? Que de aprobarse en el Senado de la República el tema de la extinción de los fideicomisos, se realizará un paro nacional. Aquí hay una gran duda. Ayer se suspendieron labores, hoy ya no. Y a pesar de ello, están estas manifestaciones, Polo. Y la gran pregunta es, ¿qué horas son, pues? Son las diez y cuarto. Sí, diez y media. ¿Y esta gente no trabaja? Digo porque si hay, si no está declarado un paro de labores, ¿qué hace esa gente bloqueando calles? O no vaya a ser que no sean trabajadores, ¿verdad? No vaya a ser que sean enviados de piña, o sean los típicos porros que mandan a bloquear calles. Yo no creo que el Poder Judicial se atreva a tanto. Vamos a ver las consignas que lanzan el día de hoy contra el Poder Judicial. Digo, contra el presidente López Obrador. Yo sin trabajo no vivo en un palacio. Yo sin trabajo no vivo en un palacio. Yo sin trabajo no vivo en un palacio. No, hombre, pues sí, nos quedó más que claro, sobre todo el día de ayer, donde a pesar del paro que habían anunciado, a pesar de las protestas que habían dicho que iban a realizar, pues terminaron revolviéndole, o bueno, votando a favor ahí en el pleno de la corte, que todos estos salieron a protestar y a hacer show, pero los ministros chambearon, ¿eh? Los ministros sesionaron, ¿por qué? Porque hay que cubrir la papa. Oye, si te están pagando los empresarios, la oposición, para que condones impuestos, para que devuelvas las penalizaciones que hacen, etcétera, etcétera, para liberar pillos de prisión, para descongelar cuentas, pues ni modo que no trabajes, ¿no? Una cosa es tu bronca que tengas con el presidente López Obrador, pero a mí la chamba me la sacas. Y entonces, ¿ayer qué hicieron? En pleno paro, le devolvieron 9 mil millones a Iberdrola. Estas sanciones que había impuesto la Comisión Reguladora de Energía a Iberdrola, bueno, le dieron 9 mil millones de pesos. Así de ese pelo.